Amigos, el noticiero está de vuelta aquí, en el mismo espacio donde quisieron silenciarnos. Regresamos ahora con más fuerza y más comprometidos con nuestros hermanos ecuatorianos. A través de nuestras redes sociales, en tctelevisión.com. Ahí el primer mandatario está justamente ingresando un poco más al estudio. Vemos que está viendo las pantallas también que fueron dañadas. Lo que ustedes ven ahora prácticamente está todo arreglado, pero no fue que quedó así. Ustedes en las imágenes tienen que haber visto, que hemos compartido en los diferentes reportajes, todos los destrozos. Ahora lo que ustedes ven está totalmente arreglado. Se trata el 9 de enero, pasada las 2 de la tarde. Algunos colaboradores lo acompañan, también seguridad, Fuerzas Armadas, para tratar también de garantizar la seguridad aquí en las instalaciones de TC Televisión. En este momento va a salir, justamente, bueno, continúan revisando. Esa es la puerta más afectada, ¿no? Como podemos ver los orificios, ¿no? Los impactos de bala. Ahí se encontraban personas también fuera de la puerta, que trataban de esconderse. Ahí vemos que ya va a salir, ahí está saliendo. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, llegó a la ciudad de Guayaquil para visitar las instalaciones del canal TC Televisión, que el martes pasado fue asaltado por un comando fuertemente armado durante una transmisión en vivo, que tomó por rehenes a los trabajadores del medio. La toma del canal se enmarca dentro de una jornada de terror atribuida a las bandas del crimen organizado, que incluyó atentados con explosiones, el secuestro y asesinato de policías y motines carcelarios con cerca de 180 funcionarios retenidos. La situación llevó al presidente Novoa a declarar el conflicto armado interno a nivel nacional, una medida con la que catalogó a las mafias del crimen organizado como grupos terroristas, convertidos ahora en objetivos militares a ser neutralizados dentro de un clima de tensión y militarización de varios sectores de las ciudades del país. El mandatario, que asumió el poder en noviembre pasado, saludó al personal del medio televisivo y a los integrantes de la redacción periodística antes de recorrer los estudios, hasta los que llegaron los asaltantes encapuchados y armados. Novoa observó los impactos de bala que han quedado en las puertas y paredes en el intento de los hombres armados por abrirse paso y apoderarse de las instalaciones del medio, situado en una concurrida zona de la portuaria ciudad de Guayaquil. El presidente también pudo conversar con algunos de los periodistas y miembros del equipo técnico que se encontraban presentes en ese momento, que ha quedado marcado para esa redacción. El asalto se saldó sin víctimas mortales después de una tensa negociación de varias horas con las fuerzas del orden, hasta que los atacantes acabaron por entregarse a las autoridades, quienes detuvieron a 13 de ellos, entre los que hay un hombre de nacionalidad venezolana y dos menores de 15 y 17 años. Los 11 adultos pasaron a prisión provisional imputados por la Fiscalía por el delito de terrorismo, al igual que los dos menores que quedaron recluidos en un centro de internamiento para menores. Gracias por ver el video.